¡Cupir tus ojos! ¡Háblame! ¡Cupamos eso! ¡Tócame! ¡Que mi cuerpo arde! ¡Uuuuy! ¡Y a ver dónde se va a ver el guatemala! ¡La gente de Honduras! ¡La gente! ¡Mi paisano! ¿Dónde está mi gente linda de El Salvador? ¡Que se vean esas banderas arriba! ¡Nos vamos con cumbia sabrosa! ¡Con randú para todos ustedes! ¡Que tiene el gusto de presentar a Miss Independencia, a nuestra reina! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para nuestra señora Elis Medrino! ¡Que ha formado esta hermosa carroza! ¡Gracias al padrino! ¡Gracias a nuestra madrina! ¡Y gracias a las bellezas 2009! ¡Que están aquí para presentar! ¡Para todos aquellos que colaboraron de una u otra manera! ¡Para Miss Chiquitita! ¡Para todas las hermosas mitas! ¡Y esas hermosas mujeres de El Salvador! ¡Vamos a ver cómo la mueve con Randú! ¡Esa bandera! ¡Arriba! ¡Sapadoreña! ¡Sapadoreño! ¡Gracias al padrino! ¡Y a ver a esos apadoreños, ¡una bulla! ¡Yo quiero invitarte, háganlo conmigo! ¡Quiero que lo voces, lo vio contigo! ¡Quiero que lo sonarte y como yo lo juego! ¡Ese movimiento sigue esta rebueno! ¡Mumia! ¡Sabrosa! ¡Cumbia! ¡Sapadoreña! ¡Cumbia! ¡Sapadoreña! ¡Bésame! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mumia! ¡Sabrosa! ¡Con Randú! ¡Para todas las latinas hay que leer el mundo! ¡Biense contigo! ¡Biense contigo! ¡Biense contigo! ¡Biense contigo! ¡Pasa todo mi lengua! ¡Uno más contigo! ¡Como buen amigo! ¡Fero voy contigo! Dice que te gusta, mañana, ¡uy! ¡Un saludito! ¡Y dónde está la mujer de la santa! ¡Agua a todo, Rangute! ¡Agua a toda la migente de la carretera! ¡Los amo, el ismerito! ¡Los saluda con todo, mi amor! ¡Gracias! ¡Y dónde está la que le gusta perrear! ¿ worked on? ¡Los burnos! ¿Qué grata por la gira del corazón? Dime cuenta que el chico así que mueve la cintura como la uva de tetrao Que te hace tinta, te hace tinta, mueve tus cinturas muy laosas del al lado Que te hace tinta, te hace tinta, no ha llegado lo que tú esperabas Así que ponte testa pero no te quiero reto Que el maestro va llegando como una expresión A todas esas chicas se las tiene el corazón Digo Juan, digo tú, digo tri, 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 anda, tri, de tu coto Digo uno, digo dos, digo tres, tres, tres Salvadoreño Con la mano para arriba, con la mano para abajo Este es algo del show de Randú señores Y más tarde estaremos por ahí presentando en el stage Así que están todos invitados Y una plaza para nuestra reina, Miss Independencia Para las reinas salientes Para mi chiquitita, para cada uno de todos Los que están aquí colaborando de una u otra manera DJ Travieso, nuestra madrina de carroza La señora Isabel Cárdenas El señor Salvador Antonio Ayala ¡Gracias! 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 Gracias.